¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Dónde la tecita! ¡Venga, no se alejen! No se separen. Dame la mano. Ve por su medicamento. Iré por comida. Nos vemos aquí. No te muevas. ¿Qué quiere? Al boterola. ¡Llévate todo lo que encuentres! ¡Vámonos! ¡Es por aquí! Creo que se les quita el asma cuando crecen. Ten esto. Era mágico para mi hijo. Gracias. ¡Api! ¡Hunny! 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 ¿Tu mamá? ¡Jarri! ¡Cuándome! ¡Jarri! 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 ¡Déjame más! ¡Héjame todo lo que tengo! ¡Jarri! ¡Déjame, no tengo más! ¡Ey! ¡Jarri! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Tenemos que salir de las calles! Jerry... Los departamentos...